Bueno, muy buenos días. Sean todos bienvenidos a nuestro número cuatro, sesiones de la Cátedra Colombiana de Psicología Mercedes Rodrigo, su versión trece. Tenemos hoy entonces esta cuarta sesión en la Universidad Externado de Colombia. Les voy a pedir que permanezcan hasta el final, sobre todo al público que nos acompaña a distancia, porque les vamos a dar unas indicaciones sobre la siguiente sesión, a los presenciales también, sobre cómo va a ser la siguiente sesión en la Universidad de los Andes y que todo nos funcione muy bien para todos, invitados y público en general. Hoy entonces en nuestra cuarta sesión tenemos dos invitados. Ellos son profesores, investigadores que han dedicado sus últimos años de trabajo a trabajar con personas en situación de reintegración, de desmovilización y sin duda que han aprendido mucho y hoy nos van a compartir esos aprendizajes de una labor investigativa hecha entre la Universidad Externado y la Universidad Javeriana C de Bogotá. Nos van a acompañar en primer lugar como ponente central, Diego Mauricio Aponte Canencio. Mauricio es médico psiquiatra de la Universidad del Rosario, filósofo de la Universidad de los Andes, mágister en estudios políticos de la Universidad Javeriana, docente investigador de la Universidad Externado de Colombia, director del área, para nosotros un grupo de investigación llamado Salud, Conocimiento Médico y Sociedad, con amplia experiencia investigativa en temas de salud mental y población en proceso de reintegración. El título de su conferencia es Ficciones de Reconciliación en el debate de la gubernamentalidad. Y como comentarista tenemos invitada a la psicóloga Alicia del Socorro Durán. Alicia tiene maestría en psicología educativa y estudios de posgrado en terapia sistémica. Se desempeña como terapeuta, es la coordinadora del énfasis sistémico de la maestría en psicología clínica de la Universidad Javeriana C de Bogotá y ha trabajado en equipos interdisciplinares, particularmente en este grupo de investigación con la Universidad Externado y también con la Universidad Santo Tomás, en el desarrollo y consolidación de una estrategia para promover la salud mental en excombatientes en proceso de reintegración. El título de su comentario es Reconciliación en el contexto colombiano. A Mauricio y Alicia, muchas gracias por aceptar la invitación. Entonces, los escuchamos. Como siempre, la mecánica es que Mauricio nos hace su presentación durante unos cuarenta minutos. Te vamos a avisar cómo vas en el tiempo. Luego, Alicia nos hace el comentario durante veinte minutos. Recogemos las preguntas gracias al trabajo de Susana, de nuestro público a distancia y con Adriana, de nuestro público presencial, se las compartimos para que ellos desarrollen finalmente un conversatorio de unos veinte minutos. Muchas gracias y bienvenida. Bueno, buenos días a todos y todas. Primero, muchas gracias a los organizadores de la cátedra por habernos metido en este rollo. Pues para nosotros y para uno siempre es como una oportunidad de volver a reflexionar sobre cosas que ha venido trabajando y creo que esa es la idea de lo que traigo como ponencia. Aquí algo pasó con... Listo. Entonces, le pusimos, le puse a... Bueno, yo trabajo en... Aquí en el externo, en un grupo de investigación que se llama Salud, Conocimiento Médico y Sociedad. Y ahí, digamos, hacemos trabajos de investigación y otro poco de cosas alrededor de... Como la frontera entre ciencias sociales, humanas, ciencias de la salud y otros saberes. Parte de este trabajo, digamos, hace referencia a una propuesta que nos hemos hecho en el trabajo, en el grupo, y es poder también tener reflexiones que aporten a... Un poco como críticamente a las cosas que hacemos, quizás en la perspectiva de salud, y particularmente aquí en este trabajo nos hemos metido hoy en el el embrollo de la biopolítica y por eso el nombre de la ponencia. Entonces, ¿cómo llegamos a este tema? La idea es que, pues, digamos, Diana lo comentó ahorita con la Universidad Javeriana de Santo Tomás hemos venido trabajando hace un tiempo en el apoyo a la ARN, que es la Agencia para la Rehabilitación y la Normalización, que se encarga desde hace muchos años del tema de reintegración de excombatientes y que, además de eso, ahorita está más o menos encargada de los temas de salud mental. Y hemos empezado a trabajar temas de salud mental con una propuesta que intenta tener como una visión y sobre todo comenzando a trabajar en la perspectiva de reconciliación. Sobre esto, entonces comenzamos en la práctica a encontrar que la reconciliación se está volviendo un término que usamos todos y que tiene, empieza a tener como riesgos, como muchos términos que hemos acuñado desde las ciencias sociales y humanas, en lo cual quizás este filósofo y psicólogo Foucault ha sido muy incisivo en ver cómo los discursos terminan siendo, a veces, digamos, complicados para entender las realidades. Y pensé que era importante, pensamos que era importante en este contexto, repensar también esto de la reconciliación en alguna perspectiva crítica que pueda hacer, que pueda, digamos, llenar un poco de nuevos contenidos, de reflexiones quizás más profundas, el tema mismo de la reconciliación, que nos parece obvio en este momento del posconflicto, pero que vamos a ver al final quizás de esta sesión que no lo es tanto. Lo otro es la vivencia como ciudadano. Yo creo que todos tenemos que estar sensibles a nuestra experiencia de ciudadanía en esta época de posconflicto, en donde posiblemente lo que está ocurriendo sea una especie de un rapto, una especie de secuestro de la posibilidad de reconciliación por la clase política y por esta rapiña del poder en esta época que se vuelve un poquito complicada. Entonces, voy a permitirme leer la mayor parte de la ponencia para lograr un poco los tiempos. Entonces, antes del acuerdo, antes del acuerdo del Colón, la ARN y muchas de las entidades del Estado estaban pensando en temas de reconciliación en los territorios con un marco orientador de su trabajo. Este tema, desde el abordaje de salud mental, es muy interesante, porque finalmente consideramos que es necesario que lo que hagamos en salud mental aporte a la reconciliación y que de alguna manera, digamos, empecemos a tener una visión crítica y a tomar distancia también de este tema. En la práctica, sin embargo, en los discursos públicos y aún en los ámbitos privados, se menciona de múltiples maneras el concepto o la noción de reconciliación como un adjetivo o complemento que se pone en todos y en cualquier lugar y que parece volverse un término que puede tender a vaciarse de sentido por convertirse en lugar común, retórica, palabra políticamente correcta o simple y abstracta enunciación de un deseo. De aquí la necesidad de intentar esta reflexión, una reflexión que vamos a compartir ahí con ustedes. A este propósito y en una aproximación quizás analógica, traigo a colación un artículo, un trabajo de una profesora, Mariana Restrepo, que publicó en la revista Gerencia y Políticas de Salud de la Universidad Javeriana, que me parece una reflexión muy interesante para entender esta, digamos, estas nociones de biopolítica aplicadas a lo que pueden ser como los dispositivos de gubernamentalidad, ya lo entenderemos en relación con la política pública en salud mental. En este texto, la autora afirma que posiblemente la intervención en salud mental pública puede ser, considerarse un dispositivo biopolítico, ya vamos a entender un poquito qué es eso. Está escrito que es previo, es en 2012, es previo a la ley 16-16, que finalmente no ha cambiado mucho. Trata sobre todo de los temas de la intervención en salud mental en la población desplazada, víctima del conflicto. Ella se refiere al tema de la medicalización, que digamos es un tema que proviene de estas teorías de políticas enunciadas por Foucault, que da cuenta de cómo ciertos saberes del campo de la salud son usados para ejercer control sobre la población en el ámbito de la vida y de lo público. Los conceptos en juego tienen que ver con la idea del gobierno de la vida, en el que se problematiza la relación medicina-higiene pública y Estado como instrumento en la relación que se describe entre poder y saber. El referente a la biopolítica es un pretexto, a mi modo de ver en este momento, es un pretexto duro de todas maneras para entender estas relaciones de razón de Estado y las prácticas de gobierno de las poblaciones en forma de medicalización de los problemas sociales, de formas de normalización y finalmente, como lo dice Foucault, de formas de disciplinamiento de la sociedad y asimismo de poder entender un poco lo que llaman en la teoría los regímenes de veridicción, que son los que legitiman la verdad y el uso del saber en relación con el poder. Entonces, vale la pena aclarar un término rápidamente, que es el término de gubernamentalidad, porque finalmente es lo que empalma todo el discurso. Entonces, Foucault en un textico de Seguridad, Territorio y Población tiene tres definiciones de gubernamentalidad, dos de las cuales son interesantes para nuestra reflexión. Dice que entiende por esto gubernamentalidad el conjunto constituido de las instituciones, procedimientos, análisis y reflexiones, los cálculos y las tácticas que permiten ejercer esta forma bien específica, aunque muy compleja, de poder que tiene por blanco principal la población. O, la segunda que propone es una línea de fuerza que en todo Occidente induce al tipo de poder que podemos llamar gobierno sobre todos los demás, sobre los que antes se dían al gobierno, que en la obra de Foucault son soberanía y disciplina. Y esta línea de fuerza que indujo al desarrollo de toda una serie de aparatos específicos de gobierno y al desarrollo de toda una serie de saberes. Por último, creo que habría que entender la gubernamentalidad, dice Foucault, como el proceso y el resultado de, en virtud del cual el estado de justicia de la Edad Media se convierte en un estado administrativo de los siglos XV hacia adelante. En relación con esto, se afirma desde la necesidad de la biopolítica que este es sólo posible en el marco de la gubernamentalidad. Es decir, biopolítica corresponde ciertamente a sus cálculos y tácticas que intervienen sobre la población, por ejemplo, la policía, pero que no agotan en absoluto el gobierno sobre la misma. Es decir, habría muchos dispositivos posibles de gobernar poblaciones y se supone que la gubernamentalidad es como la grilla de inteligibilidad de las relaciones de poder en su conjunto. Es decir, como ese entramado de relaciones de poder que está detrás de las decisiones públicas también y de las políticas públicas, obviamente. No sólo de aquellas que tienen que ver con la conducción de la conducta de otros, como es muy reiterativo en los temas del hospital, el taller, la prisión, etc., el manicomio, la escuela, sino también de aquellas que se refieren a la conducción de un estado de todo un cuerpo social. Y, por otro lado, el otro concepto interesante es el régimen de veridicción. Este elemento de la ley de política, denominado regímenes de veridicción, tiene que ver con la legitimación de la verdad y el uso del saber en relación con el poder. Así, la veridicción opera como un dispositivo enlazando el saber, la verdad y el poder, y es por eso que transforma la razón de Estado en las formas y dominios de la práctica de gobierno contemporáneo. Nos habla la doctora Restrepo Espinosa, de la que este artículo hace referencia. Un tema que seguramente reconocemos en su expresión degenerada nosotros en nuestro país, y a la vez caricatural y violenta, con las llamadas fake news, o los pseudo-argumentos de los personajes de la vida pública, los políticos tuiteros profesionales, los falsos testigos, las argucias procedimentales de los abogados, e incluso las abiertas difamaciones que pululan en esta época aclamada como la época de la posverdad. En la biopolítica se habla de la historia de la verdad como genealogía de regímenes de veridicción, ligados inicialmente al derecho. En síntesis, no se trata de una ley determinada de la verdad, sino del conjunto de reglas que permiten, con respecto a un discurso dado, establecer cuáles son los enunciados que podrán caracterizarse en él como verdaderos o falsos. Se trata de tener criterios de verdad que legitiman las prácticas gubernamentales del Estado. Se trata de un régimen de verdad y de veridicción de una manifestación de la verdad que tiene lugar en la propia acción de gobernar. Algunos elementos claves de este artículo que les cuento son los siguientes, en relación con la salud mental pública. Dice nuestra autora, que la verdad la recomiendo muchísimo, me gustaría conocerla alguna vez, porque la verdad es un artículo muy fuerte, muy inspirador también. Bien, la idea, dice, entre apartados del capítulo, del artículo, la idea de justicia queda sometida al orden productivo y toda condición de vulnerabilidad es susceptible de ser efectivamente calculada e intervenida, sometidas a las leyes de la oferta y la demanda. En Colombia, dice ella, esta práctica de gobierno sostiene a la vez la gestión del Estado providencial, que es su forma política arcaica. Cuando hablamos de todas estas transferencias de recursos, de una serie de, digamos, de recursos que se transfieren a las poblaciones, estamos hablando de un Estado providencial y asistencialista. En Colombia, esta práctica de gobierno sostiene a la vez la gestión del Estado providencial. El Estado providencial no es una discusión en sí mismo, sin la forma como se articula con otra serie de dispositivos, digamos, de la política pública. Se da cuenta de la emergencia de nuevos sujetos, este tipo de prácticas de la salud mental pública, las víctimas, y que en nombre de la justicia y la equidad constituyen poblaciones vulnerables y por lo tanto necesitadas de atención. En la gubernamentalidad de la vida y de lo viviente, el Estado se convierte en una pluralidad de Estados y se crea el territorio para la medicalización. Se hacen visibles aquellos juegos de poder que surgen en el campo de la salud mental pública. La biopolítica está en el uso del dispositivo, en la paradoja del reconocimiento de las víctimas basado en la destitución de la verdad y el saber que en ellas existe para crear la aceptabilidad de estos saberes como regímenes de verdad y por lo tanto intervenir el ámbito de la vida como ejercicio político de disciplinamiento y de control sustentado en la afirmación paradójica del derecho a la vida y las libertades individuales. De alguna manera, entonces, estas políticas de salud mental pública, termina diciendo nuestra autora, configura una especie de dominio de saber, de poder y de verdad sobre el discurso de la vulnerabilidad y el riesgo. Justifica la atención en salud mental como, paréntesis, falsa idea de justicia y equidad. Opera como normalizador, volviendo homogéneo el sufrimiento social y haciendo equiparables las víctimas a los vulnerables, a los pobres y a los excluidos de este mundo. La tesis, digamos, central de este podría resumirse así. La asistencia y la atención en salud mental se hacen equivalentes en cuanto a las víctimas del desplazamiento constituyen un dispositivo biopolítico, ya que si bien se encuentran atravesadas por los discursos universales de la justicia y la equidad social y por los movimientos y agenciamientos sociales de la sociedad civil y de la corte constitucional, están sustentando una práctica biopolítica de gubernamentabilidad. Paradoja. La salud mental, dice la autora, también es un oxymorón, o sea, es una especie de paradoja implícita. En cuanto opera como dispositivo para anular lo anterior en nombre de un saber que se naturaliza como verdad y del que se sirve el Estado para el gobierno de las mentes y el dominio de los cuerpos. En palabras de Foucault, gubernamentalidad. Que se sustentan prácticas fundadas en el ejercicio del poder hegemónico, regímenes de veredicción, para las mediaciones que permiten la anulación de los sujetos y de sus subjetividades. Todo esto está en un campo de paradojas muy complejo, sobre todo los que trabajamos en salud mental, incluso enfrentarse a estos textos para uno que trabaja en esto no son tan fáciles ni tan obvios. Lo biopolítico busca desconocer, dice la autora, lo particular de lo humano. La diferencia estructural de lo social e instalar perversamente la exclusión social en las denominadas poblaciones vulneradas y vulnerables. Focalizando sus prácticas en los grupos de mayor riesgo psicosocial y en la forma más silenciosa y cruel de agenciar su anulación a través de la administración de sentimientos como la compasión, el miedo, el horror y la crueldad, como lo muestra otro autor referido por ella, lo que parafasar que algunos conocen implica un nuevo orden biopolítico denominado economía moral de las víctimas. Entonces, finalmente, la salud mental, pública, entendida, digamos, con todas estas aristas y discusiones, se convertiría en una especie de aliado, en una maquinaria sutil, un dispositivo de poder con la que se ejerce control sobre la sociedad. Ejercicio biopolítico de asistencia a intervención en individuos y poblaciones consideradas de alto riesgo y vulnerabilidad y que por estas razones se mantienen en la exclusión. Estos sujetos sostienen la jerarquización social que opera en nombre de un supuesto orden igualitario. Me parece que es un artículo fuerte en términos de de develar una serie de posibles formas de observar, tomando distancia crítica, de lo que hacemos que trabajamos en lo psicológico en una época post-conflicto, en donde muchas veces lo que uno ve, y hablaremos con Alicia más adelante, es como un exceso de un exceso de la psicologización de un tema que tiene una complejidad política bárbara. Una de las enseñanzas fuertes que deja esta lectura crítica tiene que ver en resonancia con la idea de cómo se logra instaurar en el discurso y en la práctica mismo un dispositivo complejo que finalmente lo que hace es generar una complacencia que reafirma la invariabilidad del sistema y su justificación. Un dispositivo necesario para afianzar las estructuras del poder y no hacer nada sustancial en contra de inequidad, más que una especie de autojustificación tanto de la práctica como de un orden discursivo, o régimen de jurisdicción que se opera en conveniencia y connivencia con el sistema. De este artículo, inspirador a mi modo de ver, y ante esta crítica a las acciones en salud mental, surge la posibilidad de explorar, fue como un poco la conexión, en el ámbito inmediato suscitado por el post-conflicto, es decir, que apliquemos un poco estas, no, 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 es lo único que lo ha hecho, encontré varios, varios artículos al respecto, de cómo aplicar esta cosa de lo biopolítico para el acuerdo, para el acuerdo final. Esto nos lleva a profundizar las pretensiones de todo este proceso y con una mirada crítica observar lo que está sucediendo alrededor de la implementación y el posible futuro del post-conflicto que por ahora se da en un ambiente de rapiña por el poder de las clases gobernantes. El acuerdo en general es necesariamente político y lo político necesariamente juega con las palabras y los conceptos como dispositivos de poder. En lo político está en juego no solamente la posibilidad de la administración de los recursos públicos, que aquí es bien cuestionada, sino la permanencia o el acceso al poder de distintos grupos. En el caso del acuerdo final también estaría algo que no podemos perder de vista. Estaría en juego algo fundador y trascendental que es la posibilidad de renovar un pacto ciudadano, un pacto político, un contrato de civilidad y democracia. Las palabras en los acuerdos deben orientar las acciones. Se trata de un acuerdo de paz que plantea escenarios futuros, renuncia a un pasado cruento y doloroso y plantea un posible futuro compartido. En este sentido se encuentra atravesado por una palabra que exploraremos de aquí en adelante que es la reconciliación. Palabra de la que se nutre en los últimos meses la política, los medios, las campañas políticas, los púlpitos de las iglesias, hasta este seminario, hasta esta cátedra de distintos actores de la vida pública que inciden en el curso de la democracia de manera directa o indirecta. Se trata de explorar entonces qué y cómo se configura esta retórica a la reconciliación y en el fondo qué tiene que ver con la realidad nacional o con las posibilidades de construcción de una sociedad pensada como proyecto de futuro en oposición a una sociedad anclada en un pasado complicado y para una buena parte de la población violenta, excluyente e inequitativa. En primer lugar recordemos qué significación se encuentra en el diccionario RAE de la reconciliación y eso es interesante siempre verlo. Significa en RAE volver a las amistades, atraer y acordar los ánimos desunidos, restituir al gremio de la iglesia a alguien que se había separado de sus doctrinas, oír una breve confesión, bendecir un lugar sagrado por haber sido violado, confesarse de algunas culpas ligeras u olvidadas en otra confesión que se acaba de hacer, confesarse especialmente de manera breve o de culpa ligeras. Tiene una serie de elementos que son interesantes para entender el momento que vivimos y el acuerdo de paz y lo que se nos está digamos intentando venir como país. Etimológicamente la partícula RE que significa reiteración de la conciliación, es decir, que quería decir volver a la asamblea que ha sido convocada, volver a la democracia. Para la exploración se ha hecho un análisis de campos de significación o campos o campos semánticos que se pueden asociar a la reconciliación en el acuerdo final. Entonces, tomé el trabajo de tomar el acuerdo final. Yo sé que la mayoría no voy a hacer lo que hacen en algunas partes que levanten la mano los que le dieron el acuerdo final. No me interesa la política, pero de alguna manera esto va a servir para tenerlo como presente. Entonces, hice un pequeño trabajo intuitivo en el lenguaje, todavía digamos vale la pena continuar esta tentativa para analizar los puntos donde aparece la reconciliación en el acuerdo, en el texto del acuerdo final, el acuerdo del Teatro Colón. Y aparecen varias cosas. Uno es esto, digamos, la asociación semántica de reconciliación en el acuerdo tiene que ver con estos elementos, justicia, justicia social, casi que funcionan como sinónimos, digamos, justicia social, reparación, construcción de paz, no repetición, verdad. Casi siempre el reconciliación está acompañado de esto en el texto, ¿cierto? un pequeño análisis, digamos, de campos semánticos, campos de significación, ya no desde la RAE, sino un poco desde el contexto del mismo texto, digamos, entender a qué se refiere la reconciliación, ¿no? Y encontramos estos elementos como campos semánticos, que son bien interesantes. Entonces, la reconciliación aparece en primer lugar como proyecto de futuro y finalidad del acuerdo, o sea, el acuerdo va para la reconciliación del país. Un propósito ético-político del Estado y de la sociedad aparece ligado a las transformaciones del gobierno y ahí hay una cosa muy importante porque ahí es donde se nos recrea este tema de la gubernamentalidad. O sea, transformaciones del gobierno en muchas cosas, ¿no? Estar en los territorios, generar, digamos, zonas de reserva campesina, tener consejerías específicas, pero en muchas cosas generar un ministerio de posconflicto, bueno, hay transformaciones que el gobierno allá en La Habana y en el proyecto, en el producto final, se logran como establecer como causales, entre comillas, del conflicto armado. Fortalecimiento de la democracia, saneamiento y fortalecimiento de la economía, las economías ilegales, el narcotráfico, etcétera. Se busca que la reconciliación esté ligada a algo que está siendo bastante difícil en el país, que es un acuerdo nacional y de unidad política, cosa que realmente no se está logrando. Una reconciliación ligada también a la necesidad de trabajar nuestra cultura política como país, como actores políticos, como ciudadanos, que tiene que ver un poco con resolución de conflictos, con respeto a la diferencia, etcétera. El elemento clave también de la reparación, la justicia y la no repetición. Reconciliación ligada a la necesidad de la memoria y la construcción de la verdad, la construcción que en principio debe ser colectiva y lo que tiene de importancia todo el rol y todo el momento de la reincorporación de excombatientes para lograr la reconciliación. Hay un personaje que hizo un trabajo similar, pero hablando en 2013, todavía no estaba listo el acuerdo final, que me pareció importante traer a colación, puesto que él empieza a analizar también una perspectiva quizás más de Bandit, comienza a analizar cada uno de los puntos de los argumentos que se esgrimían en la mesa de diálogo y es un trabajo también que lo recomiendo, tiene una de estas, esto como una de las digamos síntesis de conclusiones, dice, él analizó los argumentos y contraargumentos de guerrilla y gobierno en la mesa. Dice, puestos en contraposición, los discursos analizados comparten las categorías definitorias que permiten contrastarlos, pero sus productores orientan cada definición del proceso de paz de acuerdo con sus intereses políticos. En el caso guerrillero se trata de intereses de reivindicación o reiteración ideológica, en el caso estatal de institucionalidad, democracia y gubernamentalidad. Si bien ambos actores evidencian esfuerzos por justificar sus acciones y decisiones en el conflicto armado. Las orientaciones retóricas de tipo justificatorio y consensualista ponen de relieve la necesidad de abordar al revés de la trama, del diálogo, donde se asientan las convicciones ideológicas que por inamovibles, dice el autor, hacen frágil el proceso, así como la urgencia de reflexión e incorporación de una idea distinta de disenso y de medios para expresarlo al interior de ambos bandos. Quizás este personaje con análisis de los diálogos, de los argumentos ya estaba previendo que las cosas no estaban del todo tan bien como las queremos ver nosotros. Hay otro, antes de este, quisiera digamos traer a colación también un artículo que tiene una lectura sobre algunos procesos de paz y de post dictadura en temas de la retórica de la reconciliación. El texto es de Sandrine Lefranc, se llama Las políticas de perdón y reconciliación los gobiernos democráticos y el ajuste de cuentas del legado del autoritarismo. La autora aporta la reflexión desde el análisis de experiencias de reconciliación que se han dado en varios procesos de paz o de post dictaduras. Quiero rescatar aquí también este artículo para poder ya dialogar un poco con lo que está posiblemente ocurriendo con nuestro momento inicial todavía del post conflicto. Algunos de estos elementos son relevantes para pensar y dialogar con nuestro proceso. La autora dice, en las dictaduras de América Latina el paso de las democracias y los esfuerzos para resolver los problemas de la justicia transicional quedaron con ellos dispositivos para diferir la acción del derecho sin satisfacer jamás las víctimas ni resolver los dilemas políticos y morales. Ella afirma que finalmente estas, las comisiones de la verdad tienen un anclaje fuerte en la época post dictaduras en América Latina y que de ahí se transfirieron y se digamos se sofisticaron se modificaron en otros contextos incluidos Suráfrica. Dice en este sentido que si no se resuelven estos dilemas políticos y morales para lo cual digamos todo el tema de justicia y reparación no es tan eficiente como quisiéramos creados por la salida de la violencia pues la cosa se va a dificultar a largo plazo. Esto ya podemos intuir lo que está ocurriendo en nuestro país con toda esta andamiaja de la JEP que si bien está cargado de posibilidades saben que el externado tuvo pues no el externado pero nuestro rector tuvo un papel interesante en esto está cargado de posibilidades de innovaciones posibles tiene el riesgo también de redarse en los procedimientos jurídicos a muchos años cosas que es de lo que esta lectura de experiencias de paso de tránsito a las democracias nos anuncia será que ya está ocurriendo algo así las acusaciones contra los jefes de las FARC en crímenes de lesa humanidad un problema que no se va a resolver fácilmente el intento de desplazarse a esta justicia a la JEP de personas que han delinquido en otros contextos o la liberación de los perpetradores de falsos positivos o sea hay una gran cantidad de cosas que alrededor de la justicia comienzan a generar en la población un malestar particular estar en este tema les cuento yo para mí digamos no es del top porque lo pone uno en un límite de una neutralidad clave no neutral porque aquí digamos en nuestro país de alguna manera todos seríamos responsables de muchas cosas no trata de decir bueno esto se resuelve votando por uno por otro eso no nos interesa aquí sino que podamos tomar un poco distancia crítica de lo que puede estar ocurriendo y lo que posiblemente marque los años que nos vienen hacia adelante dice también la autora de Frank que el fracaso de las políticas emprendidas para recuperar algo de justicia en Sudamérica y en Sudáfrica y otros países con pasado violento permite afirmar algo que es muy fuerte que ya lo estamos viviendo es que el pasado no pasa en América Latina el modelo de las comisiones de verdad y reconciliación que se llevaron a otros conflictos como Sierra León a Sergio a Montenegro que se reformuló con la experiencia surafricana dejó frustraciones que deberían llevarnos a cuestionar tanto la retórica como las esperanzas centradas en los mecanismos de reconciliación una reconciliación con mayúsculas pensaríamos quizás esta que está ahí articulada en el acuerdo llena de cosas fuertes posibles de futuro dice ella esa reconciliación con mayúsculas es un fracaso dada cuenta de la persistencia en el tiempo de por ejemplo asociaciones de víctimas de familiares el caso de las madres de la Plaza de Mayo es paradigmático o sea el ser humano no olvida tan fácil ahora como todo esto nos tiene que hacer preguntarnos ¿cómo tramitar nuestro pasado? ¿qué debemos hacer para tramitarlo? sabiendo que es un pasado que nos va a seguir pesando hacia el futuro en América Latina entonces este modelo dejó frustraciones una reconciliación como ya es difícil dice ella dada cuenta de esta persistencia de tantas situaciones del posconflicto que tienen tantos años y a veces que no se resuelve del todo que siguen reclamando y de la cooptación que es una cosa interesante de ver de ciertos procesos por los por los abogados por todo el todo el régimen juridicista por todos los procedimientos que termina siendo todos esos procesos eternos e insatisfactorios ¿cuál será el destino de la JEP? no lo sabemos todavía pero aquí en el país ya hemos vivido esas situaciones ¿no? el asesinato de Galán Lara Bonilla Pizarro Álvaro Gómez que después de tantos años siguen siendo como primera plana en los diarios porque no se han podido resolver toda esta por toda cantidad de procedimientos y procesos jurídicos puede hablarse de una reconciliación exitosa quizás dice ella y eso hay que empezar a entenderlo una versión minimalista es decir en la que se trata básicamente del apaciguamiento de las hostilidades dentro de la clase política entre las élites y por supuesto nosotros de los grupos armados es posible que todo el proceso sirva para un aprendizaje de las reglas de la democracia pero hay que ver cómo lo lograremos nosotros como país ella observa que no se puede atribuir a estos cambios en las posibilidades del juego democrático necesariamente a la retórica de la reconciliación y a estas pretensiones ficcionales los argumentos fuertes vienen de dos cosas que se oponen que es lo que llaman en política la real política versus el imperativo de la justicia y estamos metidos ahí en este trance como colombianos aquí el argumento basado en las experiencias de las post dictaduras y el tránsito hacia el fortalecimiento de la democracia afirma que se termina optando por concesiones a la justicia pero que con esto se puede hacer media de principios democráticos de más largo alcance mermando la legitimidad de los acuerdos y torpedeando este tránsito a la democracia más allá de las retóricas de perdón y reconciliación solamente se hace posible si se logra una satisfacción en la justicia y eso es un tema que tenemos que seguirnos preguntando si no se cuenta verdaderamente con que los involucrados estén realmente dispuestos a cambiar sus restricciones se puede llegar al fracaso también tendríamos que ver que tanto los actores del juego político ahora los actores de que no son solamente no son solamente las FARC y el gobierno yo creo que allá tenemos poco que abrir porque estamos viviendo como ciudadanos en un sistema país que nos involucra a todos si estamos dispuestos dice ella si están dispuestos los actores como a limitar sus restricciones digamos como abrir el camino es posible si no, no no hay el reconocimiento de un otro en el diálogo siempre estaremos en esa especie de descalificación en la que estamos últimamente expuestos en medios de comunicación en algunos casos las condiciones de verdad de reparación y no repetición funcionan pero solamente cuando se articulan con otros dispositivos como el dispositivo de la justicia el dispositivo de las reparaciones y ella señala algo me parece crucial para entender también lo que estamos viviendo y es la ortica es que vamos a hablar de reconciliación y perdón un poco ella dice que en todas estas pasos post dictadura en donde la reconciliación y el perdón básicamente lo que hacían era tratar de que la gran digamos la gran población pudiese asumir digamos a los perpetradores que fueron los dictadores ustedes saben que en estos países post dictadura todavía los países siguen polarizados todavía hay unos que son pro y otros en contra todos algunos que le reconocen las dictaduras estos efectos colaterales de la de las violencias entonces o sea la humanidad no es fácil no es sencilla pero ella digamos ella asume una cosa que me parece importante resaltar ya para ir finalizando y es que hay algo absurdo cuando intentamos pasar esta retórica que originalmente la retórica de la reconciliación del perdón que está en el ámbito de lo íntimo originalmente el perdón está en el ámbito de lo íntimo viene de un poco de la religión de los judio cristianos y de muchas pero sobre todo en cualquier religión que sea está en el ámbito del fuero íntimo de cada quien cierto y tiene que ver con la posibilidad de comprender el acto de alguien y de restaurar una relación de aceptar algo que ocurrió y poder restaurar una relación bíblica y restaurar la relación algunos dicen que el perdón es imposible Gandhi dice que justamente en el perdón es donde se da esencialmente lo humano el problema de esto es que eso no se puede pasar indemnemente digámoslo así al ámbito de lo público es decir el perdón y el absurdo que señala esta autora me parece que algo que tenemos que también pensar nosotros es este paso de este ámbito de la de esta retórica del perdón y la reconciliación a la retórica del perdón y la reconciliación del Estado de lo público el Estado como tal no perdona y ahí viene una serie de cosas que hemos visto en el camino por ejemplo algunos cuando entrevistamos personales en la integración les preguntamos que opina el perdón y la reconciliación y decían eso sin leer a Gandhi ni nada cosas más sencillas decían el perdón es una cosa que uno vive ¿cierto? todo lo que decían comillas o no soy yo todo lo que uno ve en televisión doctor nos decía esto son esto es teatro ¿sí? sin embargo la retórica de la reconciliación es importante para lograr de alguna manera articular una propuesta de paso y tránsito a una democracia en una sociedad post conflicto voy a terminar para darle el paso a Alicia mostrando algo que llamo insertos de la realidad que tiene que ver con cosas que hemos visto estos días algunos seguramente no ven ven más Netflix que noticieros yo creo que tienen la razón finalmente pero son este tipo de cosas están señalados los elementos que 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 extracté un poco del acuerdo proyecto y futuro y propósito mismo de todo el acuerdo esto es una noticia hace como quince días dice solo se ha cumplido el dieciocho punto cinco por ciento del acuerdo de paz con las FARC propósito ético político del estado que también está en el acuerdo Colombia no mejoró y caído seis puestos en corrupción y ustedes ya saben qué pasó cuando escuchan las llamadas en este país transformaciones del gobierno y el estado y en zonas dicen pese a la firma del acuerdo de paz con las FARC del conflicto creció en algunas zonas del país condenan al reclutador que vendía jóvenes a militares para pasarlos como falos positivos el estado va a pedir perdón a una comunidad indígena fortalecimiento de la democracia esta mañana en las noticias otro líder asesinado esto fue hace como tres semanas ochenta y un líderes asesinados fortalecimiento y saneamiento de la economía rondas de negocios en zonas del postconflicto con empresarios que visitan las zonas de los excombatientes y pequeñas empresas interesantes con proyectos también de excombatientes de las FARC saneamiento de la economía hace dos días estamos acudiendo a un espectáculo callejero de desmanes públicos en supermercados que posiblemente pertenecían a la guerrilla no sabemos un acuerdo nacional de unidad política noticias como estas estos son los senadores que no quisieron que las víctimas tuvieran una voz en el congreso zafarrancho en el congreso por homenaje a las víctimas por un voto el congreso hunde 16 inscripciones de paz víctimas interponen tutela contra el congreso cultura política a tiros se remeten contra la casa de pareja gay que denuncia bullying de sus vecinos en medellín el clásico bueno aquí hay muchos amantes de fútbol no todos son barras bravas pero en términos de cultura política seguimos teniendo las ocasionales riñas callejeras por cualquier motivo una fiesta termina en balacera perdón y reparación abrazos entre víctimas y victimarios en perdón de FARC por masacre en Colombia seguramente hay que seguir apostando a todo esto pero personas que dicen que el perdón hay toda una discusión todo un debate alrededor del perdón memoria y construcción de la verdad pedagogías porque esté funcionando puede que esto sea importante hacerlo aquí también cuatro falsas víctimas el rol de la reincorporación salió hace tres días mandaron por whatsapp un link con esta noticia que algunos jóvenes en el campamento Alfonso Cano dicen nos traicionaron y estamos en una especie de desbandada de algunos excombatientes de las zonas de reincorporación entonces finalmente ¿de qué se trata todo esto? pues de hacer un llamado como a que estemos atentos puede ser pesimista optimista la cosa pero yo sí creo que hay algo que nos digamos que es como el llamado final que quiero hacer con esta reflexión yo sí creo que el acuerdo tiene si lo leemos tiene unos portadores de futuro como se dice que son importantes pero no podemos dejar que el acuerdo nos lo secuestren nos lo roben los que participan en la rapiña política el acuerdo si lo leemos bien los elementos que señale que están ahí en reconciliación son posibles la posibilidad de que el acuerdo y la época que vivimos sea una época de transformaciones no está solamente en los decisores políticos también está en la posibilidad de una ciudadanía más activa frente a lo que está ocurriendo una ciudadanía que esté activa y pendiente de lo que está pasando y también de lo que debería pasar y no pasa muchas gracias aplausos buenos días a todos y muchas gracias por la invitación Mauricio y yo estamos sincronizados en muchas cosas tal vez por eso también hemos venido trabajando durante los últimos casi cuatro años pero una de las cosas digamos de las reflexiones que me llama la atención de lo que Mauricio dice y de la invitación que quiero hacer es que si nosotros vamos a hablar de reconciliación tenemos que ubicarnos en nuestro contexto colombiano porque la reconciliación es para nuestro contexto colombiano yo también tenía algunas preguntas que me hacía con respecto a lo que está pasando en Colombia pero creo que las ilustraciones que Mauricio hizo son pues suficientes para mirar en qué estamos nosotros con respecto al acuerdo de paz una de las cosas y yo quería ir un poco más allá no solamente acerca de los acuerdos de paz sino preguntarnos un poco si en nuestro contexto colombiano hay la posibilidad de reconciliación como está en este momento no quiero ser pesimista y digamos que aunque lo que nos presenta Mauricio no es un panorama tan tan azul digamos creo que lo tenemos que tener en cuenta para nosotros mismos no caer en la trampa de lo que significa el trabajo que hacemos para la reconciliación una de las cosas primeras que me trae la atención es que la reconciliación no puede ser obligada la conciliación no puede ser por decreto la conciliación requiere muchas otras cosas más que voy a tomar un poco más adelante ese punto de vista pero la invitación es que nosotros pensemos qué es lo que estamos haciendo nosotros desde nuestra labor como psicólogos psicoprofesionales en la reconciliación en la reconciliación del país pero creo que la invitación es y de ser muy muy críticos con respecto a la relación que tenemos las intervenciones sociales y la política para poder seguir con esta conversación y yo creo que aquí simplemente me voy a saltar algunas de las cosas que voy a tener desde ahora esto viene desde hace mucho tiempo inclusive desde los acuerdos con los paramilitares uno dice qué nos dice con respecto a la verdad de la justicia el alto número de personas que permanecen desaparecidas en Colombia cómo se explica que la ley de víctimas y la restitución de tierras una ley fundamental para la reparación haya no se ha resuelto menos de las del cinco por ciento de las solicitudes presentadas otra de las cosas que nos dice y nos habla de esta retórica de la reconciliación es que comencemos a mirar por qué se conoció el referendo con respecto al acuerdo de paz y el manejo que se ha hecho a ese resultado del referente con respecto al acuerdo de paz una cosa muy importante para tener en cuenta en nuestro contexto es precisamente el sistema judicial cómo está funcionando el sistema judicial que tenemos en este momento quién se beneficia quién tiene que cumplir penas y quién no bueno yo quería era como continuar lo que estaba diciendo con respecto al contexto que no se nos olvide dónde estamos trabajando con respecto a las nociones de reconciliación creo que no las voy a repetir porque Mauricio ya lo dijo pero lo que es claro es que no hay un consenso las diferentes nociones de reconciliación se fundamentan en diferentes visiones éticas y políticas sobre la paz y tienen implicaciones diferentes van desde dejémoslo así y tiene ciertas implicaciones hasta pensar una reconciliación totalmente hipótica donde todos estamos de acuerdo donde todos nos abrazamos digamos las nociones de reconciliación son enormes lo que tenemos que tener en cuenta es qué es lo que necesitamos y lo que se necesita para caer con la violencia pacífica tanto detrás del conflicto y violencia como lo hemos vivido nosotros en el país aquí quiero como hacer énfasis en una cosa y creo que esto es importante que comencemos a pensar algunos y para esta charla y para poder responder a lo que Mauricio está diciendo voy a retomar algunos autores que han trabajado en otros conflictos y que han tenido cierto éxito de reconciliación no es que sean perfectos pero ha habido cierto éxito de reconciliación y ellos nos dicen los conflictos sean individuos colectivos nacen generalmente cuando las necesidades pasas no están cubiertas necesidades materiales y emocionales y las partes involucradas en el conflicto creen que tienen buenas razones para luchar por ellas y que el otro es el responsable de la definición como que cada uno está centrado en su verdad entonces después de esto yo quiero que recojamos un poco los aprendizajes de otros conflictos y los procesos de reconciliación y que emencemos a mirar a la luz de lo que Mauricio nos ha planteado que es posible y que es posible no hacer Kirchner y Reynstein a partir del estudio de la guerra entre palestinos e israelíes entienden la reconciliación como un largo y profundo proceso que busca cambios radicales en los corazones y las mentes de las personas y comunidades que han estado involucrados en conflictos de identidad particularmente en este conflicto ellos hablan que el conflicto de identidad es muy importante nosotros tendríamos que pensar si eso tiene alguna relación para nosotros pero la reconciliación va más allá de los acuerdos formales realizados por el gobierno y las partes involucradas que se enfocan particularmente en los aspectos materiales del conflicto y en la resolución o manejo del conflicto aquí como que nos están invitando a que tengamos en cuenta no solamente lo material o las decisiones y los acuerdos formales sino un poco ir más allá de lo que pasa como nosotros como partes integrantes del conflicto otros autores dicen que al estudiar procesos en diferentes partes del mundo particularmente en el medio oriente y Asia definen la reconciliación como la cústida o la lástima de un largo proceso que lleva al establecimiento de una relación relativamente aminable después de terminado después de la terminación de un conflicto que ha causado daño sería lo equivalente a la falta entonces fíjense que ellos dicen que después de la terminación de un conflicto el proceso requiere de la admisión de los horribles actos realizados la aceptación con compasión de aquellas personas que lo realizan y el reconocimiento del sufrimiento de cada una de las partes y además del convencimiento de que las injusticias van a ser corregidas y que se buscara mutua seguridad y bienestar se ha observado que la dificultad del sistema y el proceso de la reconciliación se debe a que han priorizado uno o dos aspectos lo material o lo emocional y es necesario trabajar ambos aspectos esto se debe a que la mayoría de los conflictos tocan identidades de las personas y comunidades y por eso plantean que la reconciliación no solo debe incluir las disculpas el reconocimiento de lo que pasó rituales que permiten trabajar la vergüenza y aprender a llorar sus muertos juntos sino que todo esto debe ser parte del proceso político pero que además y quiero que aquí hace énfasis con lo que Mauricio venía planteando se debe tener en cuenta las creencias culturales que están detrás de los conflictos especialmente aquellas narrativas que los líderes de los diferentes grupos usan y que ayudan a justificar ciertas acciones esto es muy parecido con respecto a la retórica que Mauricio estaba hablando Martín Vargas acerca de los conflictos de los diferentes conflictos en América Latina dice el daño producido no es simplemente el de la vida personal que se destruye el daño se ha causado a las estructuras sociales mismos a las normas que rigen la convivencia a las instituciones que regulan la vida de los ciudadanos a los valores y principios con los que se ha educado y en función de los cuales se ha pretendido justificar la represión entonces aquí vemos que es un daño a diferentes niveles Martín Bernstein dice que lo importante es la verdad justicia y reparación para poder pasar el pasado puede ir un poco más rápido para poder y volvemos otra vez a mirar digamos cuál es la importancia de la memoria en todos estos procesos ¿qué hace difícil la recusilación cuando no hay un consenso? yo quería volver a retomar estos puntos para que tengamos en cuenta qué sería lo que tendríamos que hacer aquí en Colombia la resistencia al cambio por parte de los actores del conflicto y la polarización es algo de lo que viene también mencionando Mauricio como que la retórica va realmente por un lado y las acciones van por el otro las comunidades conciliadas en torno a su propia verdad es como que cada una de las partes de conflicto que tiene que defender su verdad los sistemas de justicia poco claros que llevan los arreglos políticos en lugar de reconstrucción de un tejido social y a la pérdida de confianza reglas de conveniencia reglamentadas por los antiguos actores o nuevas formas fuerzas excluyentes la impunidad no es buena pero hay diferentes formas de justicia como la acción social entonces digamos esos son algunos de los aprendizajes que se han visto en la reconciliación en otros conflictos en el conflicto colombiano vemos el daño y vemos la reconciliación y el pezón como un mecanismo para lograr esta salud mental que se necesita pero también nos advierten que esto no se puede hacer sobre la brasa de la mentira y la justicia nuestro trabajo con la herencia el que Mauricio les venía comentando nos ha mostrado que todos los actores del conflicto tienen necesidades diferentes para volver a retomar la vida en cuanto a los excombatientes y hablo de los excombatientes porque generalmente hablamos de las víctimas ellos requieren de condiciones mínimas de seguridad y sustento de construcción de vínculos familiares y sociales aceptación por parte de las comunidades a las que se acercan encontrarle sentido al proceso de reintegración y así poder asumir sus responsabilidades entonces ¿qué requiere la reconciliación? la reconciliación tengo una enorme lista de lo que requiere la reconciliación yo creo que aquí la invitación y no lo voy a decir pueden ustedes ir leyendo la reconciliación requiere no una sola no trabajar solamente en una dirección no solamente trabajar con lo emocional con lo psicológico sino trabajar en diferentes sentidos se requiere reparación se requiere cambio se requieren procesos diferenciales se requieren nuevos actores y concesos aceptación de la diferencia pero hay una propuesta muy interesante que hace el grupo de personas que han ido trabajando y examinando los diferentes conflictos y procesos de recuperación en el mundo y es reconocer conocer y reconocer la narrativa de los grupos en conflicto y así poner especial énfasis en aquellas narrativas usadas por los líderes yo creo que una de las invitaciones que quiero hacer de ahora como para terminar y podamos abrir la discusión es que teniendo en cuenta este panorama y viendo como los éxitos y los fracasos de lo que ha venido siendo lo que llamamos reconciliación me pareció importante el planteamiento que presenta Ausfalt que se llama el pirámide de la reconciliación es una metáfora para presentar las etapas progresivas que podría tener la reconciliación es un marco conceptual analítico que no describe ni prescribe es una herramienta para estudiar el proceso sociopolítico de lo que podría ser la reconciliación desarrollada a partir del estudio de procesos de reconciliación que han tenido cierto éxito cierto no total éxito pero creo que es algo que de vuelta podríamos aprender entonces a la luz de lo que hemos venido conversando y a la luz de la presentación de Mauricio les voy a presentar brevemente lo que ellos plantean como las etapas de la pirámide de la reconciliación y que creo que es una cosa que queda abierta para que podamos conversar primero que todo lo que ellos dicen es que es importante conocer las historias del otro las historias opuestas que tenemos de los diferentes actores en conflicto pero ellos no plantean como que esto se abra a todo el mundo y que esto se tiene que dar a nivel micro y particularmente habla de la importancia de comenzar este diálogo en la academia en grupos pequeños dentro de los líderes es un primer acercamiento no estamos hablando de aceptar es simplemente conocer oír por qué cuál es el planteamiento que están haciendo las diferentes partes del conflicto y yo creo que uno de los aprendizajes que yo he tenido particularmente con el proceso de la ADN es eso cuando uno oye comienza a entender comienza a entender distinto lo que ha venido pasando con los diferentes actores del conflicto el segundo punto es reconocer y entender la historia del otro como auténtica y legítima porque claro cuando hay conflicto cada uno se para en la verdad entonces aquí lo importante es la otra también puede ser legítima y auténtica es la verdad del otro y si queremos reconciliarnos pues tenemos que poner las dos juntas entender los sentimientos del otro tener empatía hacia lo que nos están contando puede que yo no esté de acuerdo no tengo que aceptarla pero tengo que tratar de entender también asumir algo de responsabilidad por la situación del otro es curioso algunos testimonios del Nogal de las víctimas del Nogal oyendo testimonios de ellos cuando comienzan a encontrarse y cuando ella visita las zonas veredales comienza a encontrarse con las personas en los campamentos comienza a entender también las razones por las que ellos entraron a los grupos armados y eso le permite acertarse a la situación expresar que se está preparando que se está preparado para reparar los errores del pasado esto más es un acto ya más político y público pero tenemos que comenzar a pensar y nosotros diríamos que está expresando eso nuestro gobierno disculpas públicas y petición de perdón por los errores pasados y esforzarse para incorporar la historia opuesta en una sola que incluya los comportamientos negativos y positivos en las partes del conflicto es como hacer la historia completa la historia de las diferentes personas en conflicto es la que tenemos que poner juntos para que esto tenga sentido bueno creo que aquí termino ah bueno entonces por último como esto es una cátedra de psicología yo lo que quería era que mucho trabajo que se requiere para la reconciliación apunta a la reconstrucción psicológica y emocional de las personas al acompañamiento de las personas durante los procesos judiciales al fortalecimiento de comunidades pero nosotros como psicólogos no podemos ser ingenios y desconocer que nuestro trabajo también tiene implicaciones políticas y que las condiciones materiales sociales y políticas y sus contradicciones tienen un gran impacto en lo psicológico y lo social entonces es fundamental tener el problema de manera compleja conocer el contexto social y político y ser críticos de los discursos que le eliminan nuestro trabajo bueno muchas gracias Mauricio y Alicia por sus presentaciones los invitamos a que se sienten ambos para llevar a cabo entonces la discusión y la conversación tenemos algunas preguntas del público que pensamos podrían ser orientadoras de la decisión que tendrán el día de hoy si les parece y ustedes me comentan leo algunas de las preguntas ustedes las van anotando y serán el señor cerebro de la cúrgica si ok bueno la relación de estado ciudadanía a través de la gubernamentalidad incorpora en la ciencia como dispositivo de control administración normalización de las emociones de las víctimas lo que podríamos llamar psicologización como nos mencionaba Mauricio y psiquiatrización la pregunta es entonces cuáles serían mejores posibilidades para llevar a cabo estos procesos sin incurrir en esa psicologización de acuerdo con el trabajo por ejemplo realizado con el investigador Mauricio ¿qué estrategias se puede implementar para el modelo de la negociación? ¿cuál es el contexto en el que ha realizado investigación en estos temas? eso también es para Mauricio y piden ampliar un poco detalles sobre quiénes fueron las personas que entrevistaron en ese proyecto y cuál es la perspectiva que las mismas asumen frente a la reconciliación ¿quiénes son las personas con las que trabajaron en su red de investigación y cuál y cuál era la perspectiva que asumían estas personas frente a la reconciliación? ¿cómo ven ustedes aquello de la verdad entre comillas en el proceso actual que vive el país respecto tanto a la justicia frente al postconflicto como a las diferentes campañas que hay actualmente? Otra pregunta dice la salud mental no es un derecho fundamental ¿debería serlo? ¿cuáles son los retos de la gubernamentalidad en el proceso del postacuerdo? ¿cuáles podrían ser los ejercicios políticos que podemos hacer desde la ciudadanía para el perdón y la reconciliación? ¿cuál es el papel de la psicología frente a la impunidad? ¿es la psicología un saber cuya única posibilidad es aparecer una vez se ha causado daño cuando se ha infringido ya dolor? ¿cuál es el papel de la psicología frente a la impunidad? ¿y si la psicología viene siendo un saber cuya única posibilidad es aparecer una vez que ya que ya existe el daño cuando ya tenga existido lo veo así como están de manera preparativa y teniendo en cuenta la transformación política y social actual considera usted que Colombia es una sociedad que se educa en el odio y en el miedo y por lo tanto que esto va en contra de una gran reconciliación gracias gracias pregunta es complicadita pero 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 retador bueno tal vez yo quisiera Mauricio comenzar preguntándote con respecto y creo que es una de las inquietudes dada la digamos la posición jurídica con respecto al trabajo de intervenciones psicosociales en estos contextos yo te quisiera preguntar que pensamos que puede ser una propuesta de intervención que no carga dentro de los mismos parámetros que se han venido criticados bueno yo creo que ahí sea digamos una reflexión inmediata de una pregunta que se esté dentro de la psiquialización o la psicolarización o la medicalización de un proceso social tan complejo como los conflictos o como fiturban ahí digamos en general en la biopolítica pues eso de alguna manera es así o sea la razón del estado implica también conectar el poder con los saberes que circulan y finalmente pues digamos en la biopolítica no es que eso sea un poder animal ¿cierto? la cosa es eventualmente como para qué sirve un cierto tipo de aproximación o de intervención si reducimos terminamos reduciendo todo este tema tan complicado al hecho de los psicolólogos digamos incluso al reconocimiento del sufrimiento de la víctima el problema de todo eso serán los doctores y un poco segundo que quizás va a explicar de es que termina uno como despolitizando las experiencias de las personas restando un poco de valor al reconocimiento a la experiencia misma a lo que las personas traen consigo a ese legítimo saber como personas que han vivido la experiencia sean combatientes excombatientes víctimas población digamos que no ha estado tan directamente relacionada con el conflicto entonces o sea militares también por ejemplo pienso yo que en esta perspectiva crítica el peligro es quedarse con una sola dimensión del problema la dimensión psicológica y ahí tendríamos que ver cómo estamos consiguiendo lo psicológico obviamente entonces el peligro de la psicologización y la gubernamentalidad en ese sentido es que todo lo que se puede hacer ahí lo que termina es más o menos siendo una una especie de acción paliativa para que pues la gente aprenda un poco a resignarse cambios sus conductas aprenda a vivir la experiencia pero que las cosas realmente no generen reparaciones de verdad tampoco generen cambios y transformaciones nosotros contigo afortunadamente tuvimos la posibilidad de trabajar en la ADLN ayudando a generar como un proceso de transversalización de la salud mental en los procesos de atención de excombatientes yo creo que ahí le apuntamos a algo que es interesante no digo que haya como una solución ahí pero creo que le apuntamos a un modelo que integraba tres cosas pues les cuento porque es un poco el modelo que creamos con todo un grupo de trabajo con Santo Tomás Cabellana y Externado y pretendía sobre todo tener en cuenta tres cosas que son a la vez de sentido común el sujeto en toda su dimensión las relaciones que le rodean en términos cercanos y no tan cercanos y poder decidir sobre el contexto de alguna manera quizás cuando se atiende víctimas victimarios excombatientes militares no tendría que pensar que cualquier cualquier intervención no deje de ver las otras no deje de ver las otras dimensiones y eso implica equipos internacionales fuertes equipos inter estrategias internacionales fuertes y sobre todo pienso yo como en nuestro país que lo que hagamos en salud mental tenga una capacidad transformativa de los territorios y de los contextos y de la calidad de vida de la gente yo a eso le agregaría también que no es una experiencia fácil cuando decimos que hemos trabajado en esto y que pues digamos hemos logrado algunas cosas no es fácil no es fácil por diferentes razones precisamente un poco también por lo que planteaba Mauricio en un principio la forma como se ha estructurado el programa las relaciones que tiene con la política actual entonces lo que se hace por un lado como que se disparata por el otro a ratos pero es una apuesta y es una apuesta yo diría que se refiere yo no sé Mauricio tú qué dirás pero que aquí están preguntando que se refiere un poco a lo que nosotros entendemos como salud mental porque creo que los procesos de medicalización y eso también tiene que ver un poco con lo que se refiere de salud mental y el resultado de la guerra Martín Maro dice que el resultado de la guerra digamos lo que mucha gente llama trastorno mental no es un trastorno mental real sino es el resultado de haber vivido una guerra que es diferente a estar enfermo mentalmente pienso yo y entonces ahí por ejemplo el papel de la psicología y yo creo que nosotros hablábamos también Mauricio ¿te acuerdas? cuando hablábamos con los profesionales con respecto a la forma de intervención de salud mental es el papel de la psicología también es preventivo y hay un gran papel de la psicología que es preventivo yo creo que yo creo que la mayor parte del papel de la psicología debería ser preventivo debería ser preventivo en muchas cosas y tiene que ver un poco a la posibilidad de que la persona tenga una buena salud mental porque salud mental no significa patología salud mental es estabilidad emocional es poder trabajar vivir soñar crear familia en buen estado pero Mauricio hay otra pregunta que a mí me gustaría que de golpe nos ayudaras a contestar de las preguntas que nos hizo es ¿qué perspectiva tienen las personas que han estado y han pasado por la ARN con respecto a la reconciliación? sí ahí hay como dos contextos un poco de una pregunta que dicen de un poco cuál ha sido la experiencia investigativa nosotros hemos trabajado desde hace un tiempo con el externado en el diseño de una encuesta de salud mental que tiene en cuenta justamente no quedarse mirando no solamente los síntomas y la digamos la identificación de trastornos sino que pueda sobre todo mirar también las trayectorias de vida de la gente y la calidad de vida en el momento presente de la reintegración intentamos siempre mirar como multidimensional ¿cierto? y el otro contexto de la reintegración de la investigación ha sido lo que hemos hecho con Javeriana y la Santo Tomás de una especie de investigación acción en términos de proponer un modelo de atención instrumental para la reintegración un modelo que la ARN hay que reconocer ha asumido y que intenta todo el tiempo estar repensando y trabajando un poco sobre estos temas ahí digamos dentro de ese contexto yo lo que he visto que es una cosa muy complicada en el país también y es que muchas veces tanto de las fuerzas digamos paramilitares en un momento dado como las fuerzas de guerrilla los combatientes de un lado del otro tienen una muy fuerte justificación de lo que ha pasado y eso hace un poco más difícil el reconocimiento o la responsabilización frente al daño es decir de alguna manera como sujetos históricos y políticos tanto los de un grupo como los del otro sienten una especie de legitimidad de lo que han hecho y eso hace que seguramente las posiciones se hagan un poquito más radicales y más fuertes porque pues los hay una especie de altruismo muy extraño en todo esto pero pues las personas excompetentes de la guerrilla defienden un proyecto de un país como justicia social del otro lado el proyecto político digamos de los paramilitares en ese momento defendían un proyecto supuestamente de orden y limpieza de alguna manera pero cada uno tenía una falsificación política y eso hace entonces que estar dispuestos a la reconciliación pase por estar dispuestos a reconocer profundamente la responsabilidad sobre el daño infligido a otros y ahí yo siento que no todo el mundo está tan real y profundamente dispuesto a ese reconocimiento eso sería algo muy particular de nuestro contexto del conflicto armado cuando la gente se habla de la reconciliación en general hay desde las miradas más pragmáticas que dicen no hablamos de reconciliación pero yo necesito este trabajo hasta miradas más profundas que realmente logran hacer ese contacto sensible con el reconocimiento del daño no con la justificación sino con el reconocimiento del daño tendríamos que ver para no ir tan lejos de las personas que tenemos nosotros con las que hemos podido conversar en este proceso hay elementos de reconciliación que están en distintos ámbitos por ejemplo que es interesante ver nosotros pensábamos en un momento dado como la familia por ejemplo del excombatiente que retorna es uno de los primeros lugares para la reconciliación ¿cierto? porque ahí también se han generado dificultades y como también la versión personal íntima está ligado desde la historia personal que tú decías ahorita ¿cierto? como el reconocimiento de la historia y está ligado a esas historias de los otros la historia del territorio la historia de la muerte de las personas que han sido de mi familia a la historia de mi maltrato infantil si es del caso a la historia de estar en un contexto de guerra esas historias tocaría reconstruirlas un poco para que la gente pueda lograr de alguna manera estar en una disposición de reconciliación con respecto a esto yo tengo como muy en la memoria una entrevista que le hice a una pareja que estaba en el proceso de reintegración donde finalmente había logrado esa reconciliación familiar que dice Mauricio se había encontrado y uno de los elementos más importantes es que ella que no era parte del grupo sino era una ciudadana común y corriente se sentó con la persona que estaba haciendo su pareja y él le pudo contar de dónde venía y ella lo oyó en un principio fue duro decía ella en un principio oír esa historia de la persona que supuestamente con la que a mí me simpatizaba fue muy muy duro pero la posibilidad de que los dos se contaran la historia y de que él pudiera explicarle por qué había terminado en el grupo para ella fue súper importante y para él fue también muy reparador yo creo que tenemos muchas experiencias y ustedes hablaban de la posibilidad de nosotros como ciudadanos qué hacer otra de las experiencias que yo creo que son como exitosas y hemos visto en la investigación es cuando se da la posibilidad de conocer la persona como persona no como víctima o victimario sino como persona luego de que se conocen y se entienden en sus sueños puede haber más adelante hay que abrir la conversación acerca de dónde ven cuál es mi historia pero una de las preocupaciones que yo a veces tengo cuando hablamos de esto es que tenemos que tener en cuenta que las personas que estaban en la ARN no son los líderes es el grueso de la población que combatió el grueso de la población que viene de condiciones difíciles y otra cosa sería diferente si nosotros hubiéramos tenido la oportunidad de hablar con los líderes qué opinas tú cómo ves eso hay un estudio que me cuentan alguna vez de un doctorado en ciencia política la persona intentaba ver como las versiones de cada uno de los actores del conflicto digamos la perspectiva que tiene el combatiente raso que llaman la perspectiva que tiene el mando medio y la perspectiva que tiene la élite y cada uno de ellos tiene digamos como un pensamiento estratégico distinto quizás para el combatiente raso algunas veces pues dentro del adoctrinamiento que pueda tener tiene una posible a veces una visión un poco más inmediatista al comienzo distinta a la que tiene el mando medio y distinta a la que tiene a veces la élite del grupo y eso lo vemos también un poco en estas disociaciones que estamos siendo testigos en todo este por ejemplo las mujeres combatientes están en contra de los líderes de las FARC bueno no hay ahí tampoco una univocidad ¿cierto? yo sí creo que es muy importante tratándose de un conflicto armado en donde venimos de estructuras militares jerarquizadas yo creo que es muy importante trabajar con las élites con las élites que son los referentes éticos morales jerárquicos de una gran cantidad de gente que ha estado en la guerra y este tema de las élites es algo que no estamos trabajando yo pienso que en este momento el colombiano raso llamarnos a todos nosotros así estamos más dispuestos a cosas pero en estos fenómenos de contagio en esos fenómenos de liderazgo un poco fuerte que estamos viviendo las figuras políticas están siendo los alimentadores del odio eso es algo que tenemos que tener cuidado es algo que yo pienso que habría que ser responsable como la responsabilidad de los líderes políticos o sea los medios de comunicación cada comentario cada cosa genera un malestar genera un pequeño punzón en el corazón de los colombianos cuando vimos y vemos cosas tan grotescas como las que se ven en medios sobre todo comentarios descalificadores alimentación del odio permanente creo que ahí tendríamos que trabajar de alguna manera en la academia tendría que estar fijándose también cómo trabajar con las élites para lograr también distensionar de alguna manera los grandes sectores del conflicto yo diría hay otra pregunta ligada que podemos hacer nosotros como ciudadanos era una de estas que podemos hacer nosotros y yo creo que nosotros como ciudadanos y nosotros como académicos como estudiantes como creo que sí una de las responsabilidades es no casarnos con una sola posición tal vez es por mi mirada un poco más sistémica de trabajar muchas veces es que no hay una sola verdad hay muchas verdades nosotros tenemos muchos actores en el conflicto colombiano muchos actores están los militares los exmilitares los paramilitares los grupos digamos los grupos de narcotraficantes los delincuentes todos estamos en conflicto y uno dice cuál es el conflicto colombiano o hay múltiples conflictos hay demasiados actores y yo creo que nosotros como personas que estamos que tenemos cierto tipo de educación creo que una de las de las responsabilidades que tenemos es no tragarnos y enterar las versiones las versiones de las personas cuestionar preguntarnos por qué y si y si no nos cae en bien preguntemos traemos de entender cuál es la posición del otro no estoy diciendo que la aceptemos es muy distinto tratar de entender que aceptar pero creo que hay que comenzar a conocer y mirar cómo esas versiones se juntan no son independientes la una de la otra cuál es la relación entre la versión de una víctima y de un victimario es lo que tendríamos que preguntarnos cuál es la versión entre del expresidente Uribe y el presidente Santos cómo se junta cómo le damos sentido a las diferentes versiones y creo que eso es parte de lo que tenemos que comenzar a hacer nosotros como ciudadanos común y corriente en la casa en los digamos en las conversaciones cotidianas los medios de comunicación no sirven y los chats y los twitters y todas esas cosas son peor desinforman mucho yo me acuerdo que una de las conversaciones que yo tenía con mi mamá que me decía pero claro es que a esos violentos paramilitares exquerrilleros están pagando tres millones de pesos para que se reincorporen quién no se va a reincorporar cualquier persona se reincorporaría eso es mentira pero ese es el tipo de cosas que tenemos que comenzar a preguntarnos de a dónde salió eso quién le dijo quién le contó no sé Mauricio en el acuerdo en el acuerdo ahí reiteradamente la reconciliación una propuesta de manejo de medios de comunicación ahí está la propuesta de emisora está la propuesta de una cátedra de paz que todavía no se ha implementado en todo el país pero yo sí creo que que tenemos que apropiarnos de este proceso en todo caso nos hemos vuelto quizás pasivos frente a la acción de los por un lado a la acción de los de los violentos y a la acción también de una democracia que si creemos que solamente la democracia se resuelva el día que vamos a votar pues no estamos construyendo estamos siendo pasivos frente a un momento histórico que es importante para ustedes los jóvenes aquí los estudiantes que les toca asumir esta cosa que va para el lado y que va a seguir resonándonos en la vida por mucho tiempo pienso que toca también encontrar esos espacios de conversación permanente yo sí creo que es una época de movimientos sociales alguien preguntaba bueno hay unas iniciativas políticas ciudadanas pregunta tan complicada para todos fue digamos también noticia que de alguna manera después del referendo más bien tramitado no sabemos bien las marchas tuvieron un efecto importante creemos que las marchas tuvieron un efecto importante ¿quién puede tener eso? realmente no lo sabemos pero es posible generar presión hacia los actores políticos y es posible quizás como empoderarse más como ciudadano como grupos de ciudadanos como academia como cada uno reconocer su trabajo yo a veces digo nosotros lo que hacemos finalmente cuando salimos yo particularmente no salgo mucho a las marchas a una que otra pero yo creo que el trabajo cotidiano creo que lo que hemos hecho en este grupo con la Santa Tomás y la Javeriana no solamente como personas como ciudadanos como profesores como académicos como instituciones es estar intentando hacerlo cada vez no desistir hay que seguir creyendo no quizás en el texto del acuerdo digamos que a veces nos han alienado también eso es que eso fue un rollo entre Santos y Mochenko y eso no tiene aquel con el país tiene que ver todo con nosotros digamos que pensemos que ahí podemos identificarnos con proyectos como cosas portadoras de futuro como hemos dicho ¿cierto? y quizás ahí empezar a trabajar en el día a día en lo cotidiano en la conversación en la interacción la cultura política es una cosa que tenemos que pensarnos y no nos está enseñando nadie tenemos que vivirla en el acto mismo de nuestro gobierno por decirlo así el gobierno de cada uno de nosotros en el CABE ahí las acciones ciudadanas son complicadísimas pienso yo que habría que generar creatividad apertura apertura y ¿qué hay que hacer? no sé no sé pero por lo menos no nos quedemos callados lindentes y pasivos frente a las cosas que están sucediendo mira una pregunta con respecto a la educación que se nos están educando en el odio pues yo no podría afirmar eso en este momento pero lo que yo sí yo sí creo es que la educación no solamente la educación formal o no formal no nos está llevando a educarnos en la reconciliación y en el respeto por el otro entonces aquí vale más el que logre o consiga lo que quiere particularmente plata pisando al otro bueno ahí tenemos los ejemplos que Mauricio hemos mencionado y y eso eso se premia y yo realmente no he podido saber si eso es fruto de nuestra historia general colonial fruto de este periodo digamos de guerra pero nosotros como como sociedad de todas formas no estamos pensando en colectivo pensamos en individualidades y creo que lo que se requiere también para la reconciliación es pensar en colectividades no tenemos que pensar igual todos nadie está diciendo que todos tenemos sería ridículo decir eso podemos tener posiciones distintas pero si tenemos que tratar de comenzar a entender qué es lo que nos ha venido pasando y a qué se deben las acciones de los diferentes actores en el conflicto armado porque si no no lo vamos a lograr si nos paramos desde nuestra propia verdad va a ser muy complicado porque esto ha sido un proceso muy doloroso se ha hecho mucho pero la pregunta también comenzaría y no es pasar la página es comenzar a reparar y mirar cómo nos comenzamos a hacer menos años y ahí la educación es fundamental la educación es fundamental la educación sí puede que haya cobertura por ejemplo en la educación pública pero cuál es la calidad de la educación pública que tenemos aquí en Colombia hay que preguntarse también es como la salud pues ha crecido la cobertura en salud pero cuál es la calidad de salud que tenemos esas condiciones también tienen que darse para que haya la posibilidad de una convivencia en paz porque son necesidades mínimas y insatisfechas hay una cosa que toca Alicia que me parece que es como interesante no perder de vista en esto de saber de construir la verdad o sea en estos textos que estuve revisando el tema de la verdad es muy importante el esclarecimiento de la verdad tanto para víctimas el esclarecimiento implica también la responsabilización de cada uno sobre los actos cometidos sobre los daños causados también en un escenario posiblemente sea de construcción de una nueva democracia una democracia renovada por lo menos y este tema de la verdad en donde se da como se da yo creo que lo que a mí me ha pasado con el trabajo que hemos hecho y acercarme un poco al tema de la reintegración y a conversar con los excombatientes y con la gente con los psicólogos que trabajan en todo el país con los excombatientes que son para mi modo de ver son héroes de no solamente la disciplina sino héroes igual héroes de la vida cotidiana es poder entender también la verdad del otro es decir lo que han dicho los expertos es que la verdad debe ser una construcción plural una polifonía de las voces de muchos que tenemos verdades alrededor de nuestra experiencia en el conflicto armado creo que ahí habría que apuntarle a algo porque según algunos dicen si logramos verdad logramos entendimiento logramos comprensión de una época vivida y quizás eso nos ayude también a tramitar en las generaciones futuras esto que podría si no le ponemos bolas pasar inadvertido transmitirlo inconscientemente el profesor que vino hace como unos ocho meses o algo así que iba a venir a este evento habló algo que del conflicto palestino israelí y de algunos conflictos que se demoran mucho tiempo en pasar el posconflicto no es una cosa que es inmediata algo que construimos en dos otras generaciones es importante en todo caso detectar donde estamos transmitiendo odio porque yo creo que hay ocasiones en donde transmitimos odio sin darnos cuenta él ponía el ejemplo de como un niño palestino desde muy chiquito le están recordando no está viendo televisión le está viendo la opresión y está recordando todo el tiempo la muerte de sus primos de sus tíos entonces es muy difícil que esa sociedad logre reconciliarse algún día si estamos todo el tiempo transmitiendo el sabor de la venganza en el otro creo que irresponsablemente tendríamos que preferiblemente construir una verdad colectiva aportar el entendimiento y ser conscientes de cuando sin darnos cuenta estamos transmitiendo o aún estamos reproduciendo el odio en lo que hacemos y en lo que vivimos en el día a día bueno bueno muchísimas gracias Mauricio y Alicia un trabajo interesante y sin duda como dicen ustedes seguirá de largo aliento ya en todos nosotros como ciudadanos pues las preguntas y las posibilidades de saber este destino conjunto a donde nos llevan llevando los quiero invitar entonces a la siguiente sesión esta va a ser en la universidad de los andes y es importante para que funcione bien la acogida del público a distancia y presencial varias cosas el lunes les vamos a estar enviando como usual el banner con un link donde cada estudiante que está ya registrado como inscrito en la cátedra debe hacer su inscripción les vamos a pedir que la hagan particularmente el lunes porque no quisiéramos que quedaran sin cupo se tiene reservado un auditorio que en principio nos va a poder acoger a todos los que estamos viniendo presencialmente y terminada la inscripción de los que estamos asistiendo presencialmente se quiere chequear la disponibilidad de cupos para algunos invitados recordemos que la próxima sesión es el invitado internacional de la universidad de los andes el lunes les vamos a mandar la dirección del edificio en el que deben hacer ingreso y los vamos a estar esperando desde las 7 y media de la mañana porque ustedes saben que hay que registrarse y entonces va a tomar más tiempo que podamos acceder al salón y estar todos dispuestos hacia 8 8 y 10 para estar iniciando la sesión normalmente dentro de 8 días nos acompañará el psicólogo digamos que tiene un trabajo como en el campo de lo que uno podría considerar psicología social Johan Kahneman su ponencia la ha titulado una perspectiva desde la psicología social sobre los determinantes y las consecuencias del perdón desde hoy ya hemos estado hablando de perdón pues este es el asunto sobre el que este académico viene investigando desde hace ya unos 8 años entonces esperamos que se estén inscribiendo el lunes y los esperamos dentro de 8 días desde el 7 y media de la mañana las conexiones a distancia nuestros participantes a distancia recordar que el link de conexión es otro es el link de la Universidad de los Andes y el manual también es otro no es grandemente diferente pero si hay que tener en consideración las instrucciones que se van a enviar también en lunes a todos muchas gracias muy buen fin de semana y muchas gracias al equipo técnico que nos acompaña gracias César gracias Javier gracias